Un día agridulce porque al final el gol es lo de menos, no valió para poder ayudar al equipo, para poder sacar algo positivo del partido y fue una lástima porque yo creo que la segunda parte sí que merecimos algo más, pero es evidente la diferencia que hubo entre la primera y la segunda parte y nada, a seguir trabajando y desde ya pensar con el Getafe que tenemos que salir a morder desde un inicio y a tope. En este equipo sabemos que tenemos una plantilla joven en la cual tenemos que estar todos unidos, tenemos que salir a morder cada partido desde el principio. La verdad que no fue así, tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos y por eso hay que tratar de mejorar desde el entrenamiento, desde cada día, cada uno exigirse el máximo para ayudar al equipo a que el día de la competición esté a tope y preparado para competir. El equipo yo lo veo comprometido a tope y con ganas de resaltarse en esa primera parte que no fue nada buena para nosotros, pero bueno al final la segunda parte el equipo reaccionó, nos tiene que valer para de cara al próximo partido y los próximos partidos salir con esa mentalidad. Hay que fijarnos en el trabajo bien hecho al final que hacemos y también en el malo y saber que tenemos que prolongar esas segundas partes que estamos haciendo, que son buenas, hay que hacerlas desde el principio y salir con esa mentalidad de morder, de ser un equipo compacto y contundente a la hora de jugar y a partir de ahí es cuando van a venir los resultados positivos. Cada jugador aquí adquiere un compromiso y veo a todo el equipo metido y con ganas de revertir esta situación y de que los resultados lleguen. Así que nada, empezar a trabajar ya desde ya para pensar en el Getafe y salir con una mentalidad ganadora desde el inicio. Estamos en una situación que no nos gustaría estar ahora, digamos unas derrotas seguidas, pero bueno hay que partir de una victoria, pero bueno para llegar a ese resultado tenemos que hacer las cosas bien, salir todos mentalizados y confiados de que podemos hacerlos. Tenemos una plantilla muy buena y creo, y con gente joven, con hambre y creo que tenemos que demostrarlo y hay que salir y intentar traer tres puntos que nos van a dar mucha confianza de cara al resto de la temporada. Desde el míster desde que llegó con el cuerpo técnico la verdad que estamos todos comprometidos al cien por cien, tanto ellos como nosotros. Al final se trata, estamos trabajando bien durante la semana pero a la hora de competir nos costó y bueno al final hay que tratar de salir a competir como estamos trabajando día a día y demostrar que ese trabajo que luego está ahí se refleja en el campo. Los partidos contra el Getafe son difíciles de jugar, son partidos que ellos un equipo aguerrido, compacto, contundente, que pierde pocos duelos, que son listos. Al final es un partido muy competitivo en el que nosotros tenemos que igualar esa intensidad para tener opciones en el partido y ser contundente, ser un equipo y salir a morder desde el minuto uno para tener opciones de ganar el partido. ¡Gracias!